Este día de muertos, millones de mexicanos acudimos a los panteones a visitar a nuestros seres queridos. Sin embargo, la tradición se ha perdido para muchas personas que pierden el sentido de la celebración y, por ejemplo, toman como pretexto la fecha para alcoholizarse o se endeudan, aunque en realidad esa persona ya no se encuentra con nosotros, explica la psicóloga Rosa Chávez. Luego hay quien les lleva mariache, el panteón, o sea, un grupo, un grupo norteño, en fin, gastan. Bueno, no hay que encharcarse más, hablando en un lenguaje tan coloquial, de lo que no tienen. Pero bueno, la costumbre es ir a llevarle alimentos, a ponerle flores y eso, pues para recordarlo. Pero igual lo pueden hacer en cualquier lugar donde estén. Esa persona ya no se encuentra ahí. La terapeuta recuerda que el origen de la tradición está en la cosmovisión de los pueblos originarios, que veían a la muerte como parte del ciclo de la vida. Bueno, nosotros por tradición, por eso se celebra el día de muerto, pero tradición de nuestros grupos indígenas, que ellos le dan mucha importancia a las personas que ya se fueron. Pero ahora ya se ha vuelto esto folclórico, ¿no? Y entonces ahora es un show realmente. Y se trata de, es el ciclo de la vida, ¿no? Por eso nuestros indígenas celebran ese día, lo celebran porque ya se fue al más allá, ¿no? Y no aferrarnos a que ahora queremos que todo sea como nosotros queremos. Y que es una etapa que a nadie, ni los más millonarios, la pueden evitar. Para Rosa Chávez, entender que la muerte es parte de la vida es fundamental para vivir un buen duelo cuando alguien querido fallece, y es necesario para desprenderse y trascender también nosotros. José Carlos Toral, Meganoticias.